...de por qué a través de la ONU también decidimos hacer el acto aquí en el colegio. Pensamos este año que lo importante es apuntar a la cultura, a esos jóvenes como los presentes hoy y en muchas escuelas como el Sarabutín, el Cielo 7, Radio 9, que han sido invitados también en el día de hoy, que están formando los futuros locutores, están formando los futuros periodistas de la ciudad de San Pedro y Pujuy. Nosotros quisimos y pensamos en destacarnos a ellos en el acto del día de hoy. Por eso es que vamos a entregarles unas lecciones, obviamente que después les haremos llegar a esos que no pudieron estar, pero vamos a pedirle, por favor, señor secretario, a la señora Radice, que puede ayudarme en este momento a hacer entrega de las menciones, para todas las escuelas que hacen radio, para las escuelas que tienen radio, para los colegios que de alguna u otra manera están apostando en el futuro y formando los futuros locutores y diferentes. ¡Gracias!